Con Ernesto Valverde, muy buenas tardes a Rachel Deo, buena tarda. Una victoria más que trabajada en un ambiente muy, pero que muy caluroso. Una victoria de mérito. Sí, ha sido un partido muy trabajado, en el que hemos tenido que tener mucha paciencia. Es verdad que ellos han planteado un partido con las líneas muy juntas. Era difícil encontrar espacios para jugar. Y bueno, ya sabemos que jugar en Izo Roza es complicado porque la afición empuja, la afición aprieta. Y bueno, era una cuestión de ir madurando el partido. No hemos podido hacer el gol en el primer tiempo, aunque hemos tenido opciones. Y después, una vez que hemos abierto el partido, ha sido un poco más sencillo en cierta medida. Es verdad que ellos han tenido también alguna contra peligrosa. También producto porque nosotros estábamos muy volcados en su área. Y bueno, por lo demás estamos contentos porque nos hemos redicho ante la dificultad que tenía el partido. Y hemos conseguido tres puntos aquí, que no es fácil. Sobre todo porque se veía clarísimamente que el Deportivo Alaves había planteado un partido con un entramado defensivo infranqueable. No había forma prácticamente de entrar en esa defensa. Y salía, tanto en la primera parte como en la segunda, con auténticos latigazos de muchísimo peligro. Y eso que encima luego tiene a un hombre como Fernando Pacheco capaz de tener un penalti a Messi. Será de los pocos. Sí, hombre, desde luego en el primer tiempo la situación era complicada porque estaban, vamos, incluso con su línea delantera muy atrás, muy cerca del centro del campo. También muy cerca de la línea defensiva. No había espacios para tirar una pared, para poder hacer situaciones de uno contra uno a no ser que la transición fuera muy rápida. Y bueno, también ellos tienen ese mérito que han estado trabajando para que nosotros no pudiéramos encontrar esos espacios que decimos. Y sin embargo, nosotros con el juego que tenemos siempre estamos expuestos a esas contras, las queremos limitar. Y bueno, afortunadamente ha habido un par de situaciones. Una en el primer tiempo de sobrino que ha sido clara y alguna llegada en el segundo. Pero lo demás yo creo que nosotros hemos estado bien, sobre todo con esa intención de recuperarnos después de haber fallado el penalti en el primer tiempo. Lo ha fallado Leo, pero después ha hecho un partido extraordinario. Para terminar brevemente, qué bien viene este descansito con seis puntos en el casillero. Para descansar un poquitito y para que se hable de fútbol, simplemente fútbol, y que ustedes se puedan centrar en continuar esta buena línea. Hombre, es lo que queremos. Vamos, en cualquier caso, yo creo que hay que darle mérito a esta victoria por eso. Estamos en una semana que a veces se habla, pues bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Se habla mucho. El equipo yo creo que ha dado hoy una buena medida y lo que queremos es eso, demostrar en el campo que estamos preparados. Ahora tenemos este parón. Los jugadores tienen que ir a sus compromisos internacionales y vamos a ver si después podemos continuar en buena línea. Mister, muchísimas gracias. Enhorabuena. Muy bien.